La Z-101 presenta la receta médica de la Z, una producción de la Z-101. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo estamos por aquí en la receta médica? Un lunes que pinta de lo más bien. Todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de cómo afrontamos las cosas. Y hoy, en un lunes de salud mental, voy a hablar de un tema que en este fin de semana, que tuve la oportunidad porque el trabajo no me lo permitía, pues tuve todos estos días trabajando los fines de semana, aunque el sábado me tocó en una feria de emprendedores, pero estaba en una plaza. Y di mi bureo, mi voltica, para ver, a ver si se sentía como el espíritu navideño, las lucecitas, ¿verdad? Las cosas muy bonitas, esa plaza. Después, pasé por otra, dije, déjame ver cómo andan las cosas. Y en las plazas, varias personas se me acercaban. Varias personas se me acercaban y me decían, Ana, por favor, en la Z, yo quiero que tú hables de por qué me pone triste la Navidad. El dominicano viene ya a comenzar a montar arbolitos de Navidad y todo como desde octubre. Es decir, que ya ahora en noviembre, que estamos a 15, ya la mayoría tiene montados sus arbolitos, tiene su nacimiento, que nosotros tenemos esa tradición también. También se ha impregnado mucho el santa, ¿verdad? Pero hay gente que quizás en otro momento disfrutaban de la Navidad y hoy en día no. Bueno, hay canción y todo. Llega la Navidad y yo sin ti, en esta soledad. Pero yo no quiero hablar tan solo de la tristeza que sentimos por quizás una pérdida, un proceso de divorcio que se dio en este año, el año pasado, donde ahora hay que repartir muchachos, tú el 24 y yo el 31. Ya no comparto quizás con tu familia que me llevaba tan bien. También hay que hablar de todos nuestros dominicanos que no están en República Dominicana, donde ya están sintiendo ese frío que nosotros quisiéramos tener, pero por un ratico. Y no tan solo por el cambio de la estación, sino es por la soledad, porque como nosotros dominicanos celebramos las cosas, no necesariamente en otros países las celebran igual, porque esa es parte de nuestra cultura. Pero ¿por qué mucha gente cuando llega a esta época del año, donde se promueve mucho la unidad, se promueve mucho la bondad, la armonía, la paz entre los hermanos, pues lo que estamos es celebrando el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué la gente se deprime? Hay gente que se deprime, que se llama depresión estacionaria. Bueno, yo les voy a decir qué es lo que pasa. Cuando llega a esta época, uno se pregunta mucho, ¿qué yo hice con las metas que yo me plantee el año completo? Hay gente que hasta la copia, en una macotica, este próximo año voy a bajar tantas libras, el próximo año voy a ahorrar por lo menos 20 mil pesos, el próximo año voy a votar esa relación porque esto no sirve. Es decir, nos planteamos estudios, es decir, el progreso académico, cambio de trabajo, cambio de vehículo, es decir, muchas cosas, hasta la búsqueda de Dios. Hay gente que dice, yo el próximo año quiero estar más conectada con lo divino. Hay gente que dice, yo quiero por lo menos leer un libro al mes. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta época, el año, y ni siquiera tienen que sacar el papelito para darse cuenta que muchos realmente no consiguieron realizar esas metas de mediano, de corto y hasta largo plazo. Dicen, aquí estoy en chonclao, en buen dominicano significa, estoy estancado en el mismo lugar del año pasado. El primer error que cometemos es culpar a los demás. Culpar a los demás. Porque el ser humano tiene la capacidad de reinventarse hasta en medio de una pandemia. Claro, se tienen que conjugar muchas cosas, como también los golpes que quizás tú recibiste en ese año. Por eso yo le digo a la gente, no seas tan dura contigo mismo, porque ven, vamos a repasar qué pasó este año. Ah, mira, me diagnosticaron tal cosa. Por ejemplo, hoy se conmemora el Día de la Diabetes, me diagnosticaron con diabetes. Bueno, pues entonces espérate, llévate suave. Porque las metas no pueden ser rígidas. Porque hay muchas de ellas que no van a depender solamente de usted, sino de su entorno, de su red de apoyo, de si continúen el trabajo, de su salud mental. Porque sin salud mental usted no va a conseguir nada. Porque una persona cuando no tiene salud mental, lamentablemente lo que menos tiene es motivación y propósito en la vida. Entonces, claro, hay un punto que es el que más visitan en diciembre, que la gente se sorprende cuando yo le digo que la época donde más trabajamos los psicólogos, o voy a hablar de mi país, la época que más trabajamos, hay dos épocas que se... la demanda crece mucho, que es para el Día de las Madres y Navidad. Ahora, ¿por qué, además de lo que yo he mencionado, la Navidad nos choca a muchas personas por las pérdidas? Señor, el que perdió un hijo, no este año, no, años anteriores, Navidad no es igual, no es uno cierto, aunque pongan el arbolito, porque tengo más muchachos, tú sabes que la gente me dice que yo tengo que seguir hacia adelante, porque la gente presiona bastante. el que se divorció, al que lo votaron, después de tan muchos años de amores, el que se iba a casa y no se casó, el que está en un proceso de separación. ¿Por qué? Porque esta es una época que la misma sociedad nos presiona a que todo tiene que estar bien. De por si usted ve en la película de Navidad, que a mí me encanta mucho por la decoración, más que todo. Y en ninguna hay un mal de amor. En todas, en tres semanas, en menos de tres semanas, todo el mundo está enamorado, oficiado y nos casamos el año que viene. Y ustedes dicen, pero las películas no impactan. Claro que se impactan. Impactan los anuncios. Que vuelvo y repito, todos son hermosos, que deberían pasarse el año entero proyectando ese tipo de mensajes donde el amor debe de primar, de ser el protagonista en la vida de los seres humanos. Pero no es así. Entonces, si usted, ahora mismo, aunque esté casado, está pasando por una situación económica y no tenemos que ir a, y perdónenme la expresión, pero así es como la gente lo dice, me tengo que arrimar a casa de una suegra porque ni cuarto tenemos, ni tenemos nada, aunque tú y yo te muevo bien, y sabemos que nos amamos. El factor económico a veces, no siempre, no siempre, porque hay que ver la madurez y cómo lo están manejando y si ya están trabajando. Por eso le dije que la salud mental es muy importante. ¿Cómo nos va a afectar? Pero usted cree que el que tuvo una pérdida este año, el año pasado, y años muchos atrás, por COVID, por cáncer, asesinato, infarto, lo que sea, ¿ustedes saben lo que quieren? Cerrar los ojos y cuando lo abran ya sea 8 de enero. No quieren ver un bombillo, no quieren saber de nada que tenga que ver con la Navidad. Una familia que esté destruida por conflicto entre los hermanos, ¿usted cree que esa mamá está pensando ese 24 para reunir a mi muchacho, que tengo mucho, que no veo fulanito, que me enganito? La pérdida de alguien que uno ama mucho y que no necesariamente se murió, porque quizás este es el primer año en que usted está sin sus hijos porque sus hijos volaron, se fueron a vivir a otro país, están haciendo maestría, no sé, mejor vida, no sé, y usted dice, yo sé que por su bien, pero los extraño. ¿Por qué se extraña tanto? Vuelvo y les repito, por todo ese bombardeo que tenemos un publicitario, pero también es porque Navidad, una de las proyecciones que nos da el nacimiento de Jesús es la familia. ¿Y qué es lo que dice la gente? Ejemplo, los dominicanos ausentes, yo lo que quiero es estar con mi familia. A eso se le suma, el romo, eso se le suma el come mucho, todo lo que usted quiera, pero la gente cuando se pone en modo Navidad entiende que es celebración y no siempre se celebra. Aquel que está batallando con un familiar, con una enfermedad terminal, aquel que lamentablemente este año no va a poder abrazar a su mamá o a su papá, o tiene años viviendo así, Navidad siempre va a marcar esa silla vacía. Tanto que a esta época le gustaba a mamá, pero sin mamá esto no es igual, te dicen. Sí, eso es algo que debemos de respetar porque hay gente que se sorprende. ¿Cómo que a ti no te gusta Navidad? ¿Cómo es posible que tú dices que la Navidad es la peor época, que eso es un consumismo? Claro, espiérense, que se ha llegado a un punto tal que el consumismo ha arropado realmente lo que es la esencia. Para muchos sí, hacen competencia de cuál es el árbolito más bonito, hay calles en los barrios que ponen una belleza, pero detrás de esa belleza, de esa competencia hay una unidad y es lo que se espera en Navidad, esperanza, amor hacia el prójimo, renacer y una persona que está en dolor ha perdido la esperanza. Una persona que no entiende por qué mi ser querido ya no está conmigo, por qué tuvo que ser él sin este país tanto delincuente, porque no es la cosa que uno dice, ¿oyeron? también hay personas mucho más sensibles que dicen, yo aquí estoy celebrando en grande cuando hay miles de familias en este país, no me voy a ir para África, en este país que hoy quizá no tienen un plato de comida. Entonces, la celebración de la Navidad es algo tan personal porque yo tengo mucha gente que me dicen, óyeme, yo soy el alma de la fiesta de Navidad, yo soy el que es el molo angelito, yo soy el que desde el 15 comenzamos a ser villancicos y este año pudo haber tenido una pérdida. Y tú decís, ¿pero y qué fue? Se volvió el Grinch, que eso es lo que ahora dicen, ahora es un Grinch. No, no es un Grinch, es un ser humano que siente, un ser humano que está afectado, un ser humano que muchas veces minimizamos el dolor ajeno porque entendemos que el mío sí es fuerte, el tuyo no tiene por qué se pone tan fuerte porque tu mamá se murió hace 10 años, ya tu mamá se murió hace 10 años, eso no tiene que ver. Por eso dije hace un ratico, el Día de las Madres, acercándose al Día de las Madres, las consultas se disparan porque tú pudiste haber perdido a tu mamá o a tu papá hace muchos años, pero el precio que tenemos por amar es el duelo y tú nunca vas a olvidar a tu ser querido y en momentos importantes de tu vida, tú vas a querer que ellos estén contigo, están contigo desde otra posición, como digo yo, desde tu alma están contigo, pero hay personas que dicen, caramba, tampoco disfruto la Navidad porque recuerdo que mi papá se llegó a ir a principio de diciembre, mi papá todos los 24 llegaba borracho y le daba golpe a mi mamá, es otro motivo, no todo es tan colorido, tan brillante, como lo vemos en los adornos, hermoso, me encanta, yo no digo que no, pero pregúntense, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que vivir Navidades horribles? Donde un 24 lo que queremos las 7 de la noche es cotano, donde un 31 no queremos que nos feliciten, no tenemos nada que agradecer, eso no está mal, porque yo estoy aceptando la emoción, lo que está mal, lo que está mal es no saber gestionarla y no saber entender por qué estoy así, me voy a mi primera pausa y en breve retorno. Y ahora continuamos con la receta médica de la Zeta. Estamos de regreso en la receta médica de la Zeta Ana Simó de este lado y estamos hablando ¿por qué no me gusta? ¿por qué me pone triste la Navidad? Yo estaba conversando aquí con las personas que están conectadas en el Facebook Live de Ana Simó, usted también lo puede hacer y fíjense, hay una de las chicas que me dice a mí la Navidad me pone melancólica y yo le pregunté a ver, ¿por qué te pone melancólica? Me hace falta mi abuela. Los seres que nosotros amamos siempre nos van a hacer falta y más en momentos donde estamos con la familia. Otro chico me dice no me gusta la Navidad porque yo cuando era chico, era niño, viví mucha soledad. A este le digo esto lo podemos cambiar. Claro, los niños, ningún niño merece tristeza, ningún niño merece soledad ni maltrato, pero tú puedes hacer la diferencia ahora. y le decía que aquí hay muchos hogares de niños donde él puede ir y ayudar porque la gente piensa como que déjame recolectar juguetes, déjame, a veces el solo hecho de ir, ponerte a jugar pelota con ellos, leerle un libro, conversar, ya eso te va a ayudar a sentirte mejor contigo misma. Otra persona me dice, odio los 24, odio los 24 porque solo me recuerdan a mi papá borracho, y hay que decirlo, mucha gente se le va a la mano porque es que arrancan desde el mediodía, muchas personas son alcohólicos y recuérdense que el alcohólico vive feliz en su 27 derechos como yo digo, los que sufren somos los que estamos a su alrededor que no sabemos con lo que va a saltar y hay personas que dicen yo detesto la Navidad por eso, es más, yo tengo personas que cuando escuchan al conjunto quisqueya se tensan porque dicen yo recuerdo esa música y como mi papá golpeaba a mami o como mi mamá nos dejaba en casa de abuela y ella se iba para grande hasta el otro día porque hay de todo señores, no somos quien para juzgar a nadie, lo que estoy diciendo es que como niños lo que vemos es un abandono, hay que hablar también de todos esos niños que hoy están aquí en República Dominicana siendo cuidados por sus abuelos, por un tío, por un tutor porque su papá y su mamá se fueran a otro país en búsqueda de mejor vida, un niño no entiende eso, un niño lo único que siente es que tú no estás conmigo, que tú me abandonaste, ustedes saben que este programa es para ustedes, por ustedes y yo estoy aquí para responder todas sus inquietudes, así que sea del tema o no, mientras sea de psicología, pueden llamarme al 809-732-0101, 809-221-0101, desde el interior sin cargo y también tenemos una línea internacional, 855-221-0101, hola, 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 cuente, yo me siento triste para ese tiempo, para Navidad, a ver, ¿y desde cuándo te sientes así? con el abuelo mío, fue, mamí trabajando, la capital y papá mío era un borracho número uno, doctora, ok, me crié con el abuelo mío, fue, mi abuelo y mi abuela, y cuéntame cómo, cómo era abuelo y abuela contigo, era bien ello, ello era sencillo, era bien ello por los abuelos y con nosotros, y hoy en día cómo tú haces, ¿qué tú haces esos días de Navidad? ¿qué tú haces? cuando llego y ceno y me acuesto y te acuestas y te acuestas y tienes hijos y yo tengo dos entonces papá, te voy a decir algo y no es como una crítica sin darte cuenta me estás repitiendo lo mismo que hicieron tus padres yo sé que al inicio es difícil salir de esa zona de confort pero cenar y acotarte y dejar tus hijos solos en cierta forma tú me le estás dando a entender que no, no es importante la Navidad entonces la Navidad no es como la gente piensa que solamente la celebración de la beberia y de que vamos a tirar fuego artificial no, a veces es miren sentarse a conversar ver un álbum de eso de bueno, ya los de ahora no usan álbums señores, todo está en el celular pero ver una película juntos si tú no quieres salir porque mucha gente no le gusta salir ir a misa o a la iglesia que usted pertenezca es decir haz algo con ellos no te vayas a acostar ¿por qué? porque lo estás dejando solo y tus abuelos no te enseñaron eso entonces crearle a nuestros hijos que eso sea un momento agradable no es tan solo sentarnos a cenar porque a veces lo que hacemos es cenar con una bulla una música todo lo que da que tú no escuchas el de al lado entonces ¿para qué cenamos? a veces el hecho de que nos quedemos ahí en la mesa conversando ayuda mucho que podamos hacer algo como familia señores como yo siempre he dicho no hay que gastar no hay que irse de viaje lo que puedan háganlo yo no estoy diciendo que no pero si yo no puedo y esta es mi realidad en base a mi realidad porque todos los canales señores Zodia ponen de todo y películas muy lindas que tienen que ver con el origen de la Navidad ok hola hola ¿cómo estás? bien gracias a Dios felicidades por su programa muchas gracias como usted dice Navidad no representa felicidad para todo el mundo hay gente que tiene problemas escasez mientras otras personas disfrutan de abundancia hay mucha gente a su alrededor que sufre mucha escasez por ejemplo en estos momentos a mi me abunda todo pero pienso mucho a la persona que no quiere nada ok y por eso no me genera felicidad porque sé que la vida es mi pareja no hay igualdad para todos es cierto mira no hay igualdad para todos pero yo siempre he creído en el altruismo siempre he creído que si yo puedo aportar un poco para el beneficio de los demás eso hará la diferencia y siempre por eso he creído que no es responsabilidad solamente del estado llevar un bienestar a aquellos que no tienen sino que los que si tenemos esa sensibilidad como tú podemos hacer la diferencia entonces como lo podemos hacer con una familia ok con una familia con alguien que tú sepas que va a utilizar bien las cosas o como yo digo no tienes que darle dinero a veces ejemplo en mi caso yo soy muy sensible con los envejecientes y yo trato en esta época de ir donde ellos cuando están en asilos porque porque a ellos lo que les falta mucho amor es verdad yo puedo llevarle muchas cosas que la gente me dona que colchones que toalla que cosas para guianizarse pero lo más lindo que yo le puedo dar a ellos es un tiempo para yo escuchar de sus cuentos de su sabiduría pasarle la mano por la cabeza decirle papá porque muchos de ellos se sienten abandonados entonces yo no quiero que tú vengas y dejes todo tu dinero no pero tú puedes hacer la gran diferencia en una familia en alguien que esté pasando una situación difícil a nivel de salud y eso a ti te va a generar bienestar así que hazlo hola hola ¿cómo estás? buen día ¿cómo está doctora? ¿todo bien? bien quiero narrarle algo que me pasó precisamente hoy y que tiene que ver con lo que usted está hablando yo tengo un amigo muy querido del que me distancié por problemas de localización me mudé cambié y dejé de verlo no que tuvimos ningún problema era una persona muy agradable y muy jovial yo veo que en mi facebook encuentro que su hija publicó una foto muy bonita y yo la saludo y le digo caramba que bien se ve wow que gusto me da verlo que gusto me da me da verlo me gusta verlo bien siempre tengo mucho que no lo veo salúdalo de mi parte parece que eso le impactó porque cuando yo recibí el mensaje la respuesta de ella fue falleció fue lo único que me dijo falleció oye eso a mí me cayó como una bomba pues yo tenía muchos que no le veía eso me devastó me devastó y fue precisamente en esta época que le pasan a uno cosas así también está el hecho de que yo tengo amigos más de uno y compañeros de trabajo que han fallecido por lo del COVID y de algún modo eso marca a uno y eso como que por así decirlo como que le daña la vida a uno no es igual la cosa no es igual eso yo le quería decir gracias gracias por lo que nos ha confesado aquí fíjate como tú dices un gran amigo que no lo veías todos los días que tenías mucho sin saber de él pero no quiero que pienses que te daña la vida te la cambia no quítate el dañar te cambia la vida y te la cambia y lamentablemente es así a veces tenemos que tener la carencia de amor la carencia de salud la carencia de un ser querido para entonces nosotros reflexionar en lo que es importante y no en tu caso que también su hija te pone falleció y me dices que tuviste varias pérdidas de amigos cercanos por COVID yo te pregunto ¿qué estás haciendo tú? ¿qué estás haciendo tú para para valorar lo que eres y con quien tú estás? los seres humanos a veces dejamos para después las cosas los seres humanos entendemos que nunca hay tiempo es una frase muy común no hay tiempo no hay tiempo sí el tiempo está el tema es organizarse el tema es priorizar el tema es darnos cuenta que las amistades es sanación y eso ya está comprobado científicamente que la red de apoyo es muy importante entonces ¿sabes qué debes de hacer? buscar a esos amigos que tienes mucho tiempo sin ver reunirte con ellos hablar ponerse al día porque la vida es eso son momentos lo que nos da bienestar en la vida son esos momentos donde reímos a carcajadas donde recordamos cosas agradables y donde también puedo encontrar un hombro donde llorar ok vamos a una pausa verdad Kundo Kundo me manda una pausa vengo ahora y ahora continuamos con la receta médica de la Z estamos de regreso en la receta médica de la Z y Ana Simó estaba de este lado para escuchar cualquier problemática cualquier momento de angustia que estén viviendo en este momento ¿por qué me entristece la Navidad? es el tema que estamos tratando en el día de hoy hay que decirlo hay gente que dice entonces si yo tuve una una pérdida de ser querido más nunca voy a celebrar la Navidad no yo no he dicho eso pero va a haber épocas es decir quizás dentro de uno o tres años la disfrute pero el siguiente año usted dice ¿y por qué? ¿y por qué si el año pasado yo la pasé bien? ahora no así es el duelo el duelo no es un transitar lineal y hay momentos señores que uno dice ya yo creo que superé esto el duelo no se supera uno aprende a vivir con él porque uno no olvida a su ser querido vuelvo y les repito es el precio que pagamos el duelo es el precio que pagamos por amar entonces claro cuando mientras más reciente sea más te va a doler y no tan solo la pérdida de un ser querido yo que tomo aquí llamadas internacionales hay que hay que ver yo que veo muchos pacientes de forma online que se encuentran fuera del país esto es una época que le da muy duro si no pueden venir al país porque realmente aunque la gente ve mucho la que en la navidad que la chercha la chercha la gente quiere estar con su familia que hay gente que no quiere estar con su familia también hay de todo y tiene que existir de todo en la vida tiene que existir de todo el teleno está lleno pero déjenme dar los números 809-732-0101 desde el interior sin cargo 809-221-0101 internacional 855-221-0101 también nos pueden seguir en las redes sociales nosotros estamos miren en Facebook en Twitter en Instagram Facebook arroba Z101 digital Twitter arroba 101 digital también Instagram Z underscore que es la rayita abajo digital y YouTube Z digital ahí usted puede ver toda la programación que tenemos para todos ustedes y también seguirnos para ver siempre los cortitos que suben este equipazo de redes sociales en nuestras plataformas hola si te escucho le confieso algo antes que todo yo no escucho la receta de que saca el gobierno la cambia pero cuando se trata de la doctora Nacimó soy el de este hijo ay pero que bello muchas gracias que honor le estoy llamando bueno usted dice vamos a decir triste navidad yo he tenido la facultad que tengo una familia maravillosa que bueno los hermanos sobrinos papá mamá nos reunimos siempre y en la navidad ahora o sea yo siempre la paso en el campo entonces voy para la ciudad y le digo a mi esposa mi pareja que este 31 de diciembre me lo quiero pasar con papá y mamá porque siento que no es igual o sea cuando estoy con papi y mami todo es maravilloso o sea en el sentido de que llegó el año entonces ella dice que no que nos vamos a quedar en la casa este año y tengo esa pequeña dificultad después de todo la familia los hijos todo es bonito gracias a Dios gracias a ti por llamar fíjate una cosa y cuando mencionaste eso pensé en tantos pacientes que me han dicho yo este año Ana voy a hacer el esfuerzo de ir al campo o de irme a la ciudad o a otro país porque quiero estar con mi mamá y mi papá y muchas veces yo le digo que te empuja que te está empujando en este momento me dicen es que yo no sé si es el último y los padres pueden estar bien en salud está joven con 70 años pero porque sentimos porque tenemos el sentir miedo de perder a nuestros padres es algo natural es algo natural y fíjate como tú dices yo quiero pasármela con ellos entonces a mí me gustaría que tú se lo dijeras a tu esposa pero tú se lo dijeras como si ella fuera una desconocida me explico mira mi vida mi amor como tú le dices realmente me surgió así es como yo lo siento yo quiero estar con ellos yo sé que tú quieres estar aquí en la casa y podemos negociar entonces el 24 o el 31 la gente hace eso de que la pasemos entonces en la casa pero yo quiero estar con papi y con mami ese es mi deseo en una relación de pareja una de las cosas que hace que la relación sea sana sea nutridora es cuando yo tengo la capacidad de ponerme los zapatos de mi pareja entonces yo no sé si es que ella no tiene papá y mamá o si es que sus padres viven con ustedes o si es que ella no quiere pasársela con nadie pero tú tienes que respetar la diferencia y ella no lo está haciendo entonces esto no es esto no es pelea esto es decirle el por qué tú quieres hacerlo y hablarle de si tú tienes algún miedo también decíselo señores yo tengo gente que me dicen ah no pero si yo me llevo tenemos cinco años y es donde su mamá y su papá porque este es el último año es que ese es su temor ese es su temor que podemos trabajarle su temor lo que pasa es que señores hay que decirlo este COVID no ha movido mucho no ha movido mucho y a pesar de que el talabacur y todo eso la gente dice yo no quisiera que a mis padres le diera esto yo no quisiera me doy a entender entonces eso es normal papá y mamá nos dieron la vida no olvidemos eso hola 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 ¿cómo estás? hola 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 yo la felicito por ese comentario que usted dijo en las navidades mencionó todo el mundo pero no me va a excusar pero personas principales de los años cosas que la mía la perdía el 22 de enero de este año y llegaba sin ella me perdona porque la la corregí a ver no te entendí muy bien tú dices que yo mencioné no mencioné ¿qué fue lo que no mencioné en mi vida? que usted mencionó toda la persona de los hogares el hijo el padre los abuelos y la persona principal y no me olvidó que le pasó que fue la chavosa ¿qué son? las amantes en ningún momento la mencionó bueno ya lo mencionaste tú tú mismo la mencionaste y sí sufren muchísimo en esa época muchísimo mira el término amante es un término una definición hermosa aquí la usan de forma despectiva a mí me gusta ejemplo y en consulta lo digo así la novia sufren muchísimo o quizá la que sufra sea la esposa porque aquí hay hombres que prefieren pasársela con la novia que con la esposa y sí se sufre muchísimo se sufre mucho porque cuando tú tienes el rol secundario hay que decirlo es lo que sobre usted no es prioridad sea la razón que sea yo no estoy diciendo que la quieren menos que no 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 pero usted tiene que adaptarse a lo que le toca y eso es así sí claro que sí sufre muchísimo sufre mucho en definitiva gracias por decirlo ustedes ven como toditos nosotros aprendemos juntos o sea la idea hola 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 ¿cómo estás? bien doctora yo la bendiga doctora amén subemos un poquito tu voz hace mucho tiempo doctora que yo la escucho gracias y yo quiero hacerle una pregunta claro mi hija más pequeña se me murió un 25 de diciembre por eso a mí no me gustan las navidades entonces ella era una ser oyente suya inclusive le ganó unos premios que usted rifó una vez con llamada mi hija se me murió va a tener dos años el 25 de diciembre pero yo le quiero preguntar algo doctora aló te escucho mi niña aló te escucho yo quiero preguntarle algo mire yo he tenido hoy me puse muy triste en la mañana porque ya va por dos veces doctora una persona puede ver las chuletas de una nube claro que sí ah pues yo he visto mi hija dos veces doctora y la veo sonreída como era ella con su pelo largo bonita y yo le dije a ella mía ya no te voy a llorar más te veo feliz alegre mi hija mi hija se me murió un 25 de diciembre por eso de ahí para acá a mí no me gustan las navidades yo a veces creo doctora que yo siempre estoy perdiendo la razón porque en estos días mi esposo mi esposo le dio un hd después de la muerte a mi hija ella era la la ñañería de nosotros dos me dejó un especito hermoso pero me lo traen nada más los domingos y entonces mi esposo estaba un momento mirando en la pelota en mi habitación y yo salí y me dijo por llamarme Amanda que es mi nombre me dijo Carolina Carolina que es el nombre de mi hija ven a ver ven a ver te dije que iba a mover Ana Carolina Carolina explíqueme eso porque yo digo hoy me estoy triste porque hoy vi mi hija en una nube en una silueta de mi hija y yo veía como se me iba desgastando le prometí que no le iba a llorar dime una cosa mamá la voy a escuchar por la antes de antes de tu irte antes de tu irte espérate yo siempre la escucho ok antes de tu irte hace un buen día ya no me escucho está bien mamá como yo lamento tu pérdida lo lamento muchísimo dos añitos la gente dice dos años es mucho no la pérdida de un hijo de un esposo de la madre no dos años como tú dices un 25 de diciembre el día que nace Jesús mi hija se va pues yo sé que tú has pensado tantas cosas yo sé que mucha gente dirá no pues está loca como que ya la vea claro es que tú puedes ver a tu hija en un paisaje tú puedes oler a tu hija en una flor tú puedes escuchar a tu hija en un canto mamá tú tienes dolor y todo tu ser está luchando contra ese dolor ahora no quiero que le prometas no llorar pues el llanto es una forma de nosotros gestionar nuestras emociones mira que yo quisiera que tú hicieras aquel dominicano no tiene la costumbre mucha gente mucha gente te dice de entrada es que en el cementerio lo que está el cuerpo no el alma yo no estoy entrando en lo espiritual yo estoy hablando en lo psicológico ir al cementerio nos conecta con una realidad dolorosa pero que tenemos que aprender a aceptar yo a veces le digo a los pacientes ve arreglale su espacio ponle flores un veloncito si tú quieres les reza un rosario si tú crees en eso ora no sé y también en tu casa en el momento en que tú sientas que tú la veas sea en una nube sea que ella te habla en el sueño simplemente dile lo mucho que tú lo amaste a veces lo que nos mantiene atado y no nos permite avanzar en el duelo son las cuestionantes ¿por qué? ¿por qué mi hija? ¿por qué me le pasó esto a ella? ¿por qué tuvo que ser así? ¿por qué amé? y esas respuestas mi niña yo no te las puedo dar no te las puedo dar porque no no tengo la respuesta lo único que sí te puedo decir es que abraza tu tristeza yo sé que mucha gente te dice que ya tú tienes que superar eso mándalo ya tú sabes para dónde cuando se pongan de freco porque usted perdió a su hija y solamente usted sabe lo que siente en este momento y no mamá las navidades no volverán a ser iguales vamos a tomar otra llamada hola buenos días hola cuéntame ¿cómo está usted? bien doctora ahorita el señor que llamó que dijo que va a pasar la navidad de para donde su mamá porque le nace eso y yo mi esposo murió hace tres años efectivamente yo me quedé con una pena cada vez que llega la navidad porque siempre él era de boca chica y siempre me pedía yo soy de aquí de Higüey me pedía que no fueran para su mamá y yo nunca quise aceptar porque nosotros somos nueve hijos y nos juntamos los nueve siempre ahí en la casa de mi mamá y después cada 24 a mí me llega eso a la mente de verdad que la gente que deseen hacer lo que quieran estar con sus seres queridos su padre su madre hay que aprovechar el tiempo porque después nos quedamos con esa nostalgia y ese dolor gracias por tu testimonio gracias así es a veces la congoja no se va de nosotros porque nos quedamos con el sentimiento de culpa de que esa persona nos pidió o que nosotros pudimos haber hecho algo por ellos fíjate como tú dices él siempre quiso ir pero prefirió hacerme caso a mí y hoy cada 24 tú piensa pero ¿sabes qué pudieras hacer? ve ve con tu trulla de muchacho y pásate el 24 con tus suegros y hablen de él lloren disfruten en el duelo lo que más nos ayuda es la red de apoyo lo que más nos ayuda es el amor que sentimos por aquel que ya no está físicamente con nosotros si no lo quieres hacer el 24 pues entonces toma un día otro día pero ve ve donde ellos y díselo dile que él siempre te lo pidió y que tú te sientes muy mal porque no no lo hiciste porque también ellos tendrán su duda de por qué su hijo nunca fue y la verdad aunque duele en el momento ellos lo van a entender porque saben que tuvieron saben que tuvieron un hijo muy amoroso que pensaba en su familia antes que en ellos hola y buenos días buen día ¿cómo estás? bien gracias a Dios ¿y usted? bien bien deseándole que te vea bien oiga doctora yo soy una persona que todo el tiempo me pasaba junto con mi mamá 24 y 31 más que yo cumplo años y 31 de diciembre y mi mamá siempre esperaba de que yo llegara a la casa de ella entonces yo nosotros nosotros éramos 12 hermanos se me ocurrió que yo me a que yo me le sería pero yo para motivar yo me voy junto a los otros hermanos y los hijos míos y nos pasamos ahí el tiempo de Navidad excelente sí excelente excelente fíjate como ustedes buscaron la forma de honrar a mamá y es en la unión debo de decir lo que muchas familias después de la muerte de sus padres de sus hermanos más nunca se ven la cara qué bueno que tú lo estás haciendo porque honrar a esas personas que estuvieron en nuestra vida que marcaron nuestra vida hay que honrarlas y qué bueno reuniéndose ese día conversando y debo de mencionarlo también antes de irme a la pausa hay personas que solamente beben en diciembre hay personas que desde que arrancó diciembre eso es beba déle para allá como si ese hígado no es suyo y una de las razones es queriendo paliar es decir queriendo anestesiar su dolor usted podrá quizás anestesiarlo un poquitico mientras está ingiriéndolo pero recuerde que el alcohol es luego es un depresor es decir lo que le llaman la resaca es un depresor y es porque no quieren encararse no quieren darse la oportunidad de descubrir las razones por las cuales yo no soy feliz en navidad y ahora continuamos con la receta médica de la Z estamos de regreso en la receta médica de la Z hacemos un paréntesis para pedir ayuda necesitamos donantes de plaquetas para Ivonne Muñoz de Vargas para la señora Ivonne Muñoz de Vargas necesitamos plaquetas así que vamos a donar en la plaza de la salud pueden llamar al 809-565-7477 809-565-7477 o también al 809-565-1119 ese es el número para que usted en este momento pueda donar y vamos a ayudar a la señora Ivonne Muñoz de Vargas ahora seguimos con la programación y estamos hablando por qué me entristece la navidad por qué no me gusta la navidad tampoco así como el señor me dijo Ana nos ha hablado de la novia que también se entristece navidad señores la falta de cuarto gente que ya el doble sueldo lo gastó hace todo el tiempo del mundo gastó el doble sueldo y aquí que lo quieren dar de tempranito pero lo gasta mucho hay que decirlo lo gasta porque realmente todo aumentado de precio las cosas se le salen se le desbordan que el colegio el muchacho que el transporte que esto y que lo otro y eso también llega una época donde tú estás arropado por una cantidad de gente que te están haciendo ofertas porque aquí el Black Friday está en República Dominicana y que está en 70% de descuento y tú sin un kiki entonces también no guste o no hay malos hombres eso lo pone de mal humor y yo no voy a festejar yo no voy a coger para casa y a mí no me hable aquí el dominicano le encanta estrenar el 24 y el 31 y el día primero ponerse ropa nueva entonces esas son cosas que también la falta de cuarto hola ¿cómo está doctora? bien ¿y tú cómo estás? muy bien gracias a Dios doctora pues yo la navidad es una mezcla de tristeza y alegría porque en navidad conocí a mi esposa y en esa época también él cumplía años y ya lo que sabes poder ese medio es el año entero pero resulta que ya no está con nosotros entonces la tristeza y alegría porque alegría porque lo conocí en esa época pero caramba ahora no lo tenemos eso hace 14 años pero como si fuera ayer la viudez que es un duelo la gente lo malinterpreta como ¿ya salí de eso? no cuando la pareja muy sólida y la pareja se quiere la viudez uye crea una ausencia y una soledad muy fuerte pero fíjate como tú dices tengo una mezcla tengo una mezcla de emociones es que tú eres un ser humano y a veces los seres humanos entendemos como que solamente hay se puede sentir una emoción tú puedes sentir alegría y tristeza a la vez es decir lamento mucho tu pérdida pero es como tú dices fue tan importante porque lo conocí en un diciembre una navidad me dio muchos años de alegrías de problemas de todo pero fue una persona que marcó mi vida y ahora navidad puedo quizás disfrutarla por su cumpleaños porque él me enseñó también a amar la navidad pero me hace falta entonces ¿cómo le gustaría? si tú te preguntas ¿cómo le gustaría que tú la pasaras? yo estoy segura que tú me dirías oh celebrando recuerda que parte de él vive en ti en tu corazón ¿de acuerdo? hola buenos días buen día ¿en qué puedo ayudarte? bueno primeramente te dice represalme mi gran admiración porque Dios muchas veces le habla a uno como persona a los que tenemos fe y permite que uno le abra la puerta a personas como ustedes que tienen la facultad de la capacidad de poder lucrarnos muchas veces creando algunas orientaciones en este caso de los familiares yo le quiero dar un comentario doctora sobre la navidad donde yo por ejemplo me preparo hola se me cayó la llamada caramba hola 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 te escucho hola estamos en el aire hola bueno vamos a tomar otra hola bueno Kundo esto le dio una sirimba hola dice que estás en el aire recuerden los números 8097320101 desde el interior sin cargos 809 221 0101 vamos a ver hola ok Kundo me dice que le de un segundito algo pasó nosotros vamos a esperar tranquilo a ver que pasa con el tel yo sigo hablando del tema como me decía el señor la navidad vuelvo y les repito puede ser una época super super linda y pasarte alguna situación no tan solo no tan solo el tema de la muerte de un ser querido que debo de decir lo que aquí en el Facebook he visto una cantidad enorme de personas que me dicen cómo celebrar si mi mamá murió el año pasado de COVID murió un hermano de COVID hay que decirlo que el COVID sus estragos recién se están sintiendo no crean que hemos salido de la pandemia de salud mental no al contrario tenemos una gran preocupación pues lamentablemente a los seres humanos no nos enseñan a gestionar nuestras emociones y muchas veces no entendemos por qué de nuestra ira por qué de nuestro mal humor por qué lamentablemente no queremos asumir que no estamos bien que estamos ansiosos que estamos sin sitio que todo todo me molesta y eso realmente señores se llaman emociones y cuando hablamos de salud mental y hay gente que me dice mira Ana yo me paso el año bien pero cuando llega ese diciembre ay 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 y yo comienzo antes me decían y yo veo ese santiclo del conde ahí moviéndose bailando merengue ya no ya no te dicen así eso realmente te da una sensación de que qué pasó en navidad antes de yo tomar las llamadas una chica me decía en el facebook nosotros llegamos a acuerdo mi marido y yo él la navidad se va con su familia y yo me voy con la mía no es que no es que ustedes tengan que ser si a mí se anda el día entero para arriba y para abajo pero cuando la mayoría de veces pasan estas cosas que hay de fondo una situación familiar y que está bien para llevar la fiesta en paz vamos a hacerlo así pero la idea es que ustedes como pareja puedan disfrutar la navidad juntos ahora si ustedes no disfrutan la navidad juntos tenemos que cuestionar lo que es lo mismo que pasa perdonen que lo diga las fiestas en las empresas las empresas corporativas decidieron hacerla solamente con sus empleados o sus colaboradores porque muchísima gente cuando iba con la pareja apareció un musú ahí quieto más frío que una foto todo el mundo decía pero mírame en ganito que es el que más baila y el que más cosa entonces lo preocupante es porque yo delante de mi pareja soy de una forma y detrás de mi pareja soy otra ahora sí ya tenemos la central volvió usted puede de nuevo llamar hola hola sí buenos días buen día aquí te escucho yo quisiera saber un poquito más o el número de teléfono de la señora que necesita ayuda yo vivo en Boston y quisiera darme aporte por favor la señora de las plaquetas tú dices ok claro que sí el número es el 809-565-7477 7477 yo quiero decir algo por favor claro yo pienso que República Dominicana no sale ni saldrá de esta pandemia mientras el gobierno o o o las agencias aduanales de allá no exijan una prueba de vacuna o una prueba de del COVID negativo allá entra todo el mundo como Pedro por su casa sin embargo a este país usted no no trae una prueba de vacuna o su o o o el COVID o del COVID lo que sea usted no entra entonces yo pienso que tal vez allá por por no perder eh yo diría personas que vayan prefieren mejor que la gente lleve el COVID como esos haitianos vendiendo en los mercados en la calle y no le piden una prueba de vacuna ok en definitiva sí hay muchas cosas gracias a ti hay muchas cosas que organizar como país y yo sí entiendo es mi opinión muy personal pues yo no soy politóloga eh yo creo que soy psicóloga pero lo que he visto es que nuestro presidente tiene muy buenas intenciones a veces lo que no lo ayuda es algunas personas que tiene a su alrededor pero de que tiene muy buenas intenciones de de que este país esté libre de COVID de que tengamos una mejor salud estoy convencida de eso pero gracias por tu opinión hola así mismo mi hijo dígalo duro dígalo duro y eso se lo aceptó yo no sé escundo de qué equipo es pero aquí la receta médica a los lunes liceísta hola muy buena doctora ¿cómo estás? bien quisiera hacerle una pregunta fuera del tema que usted tiene hoy no importa un problema con mi pareja ajá es que ella durmiendo habla ok pero tú ejemplo que tú le dices al otro día tú estabas soñando algo ¿qué tú le dices? yo no le digo nada no le he dicho nada ¿y por qué? porque no no sé cómo cómo abordar en términos pero usted va a saber si es verdad o es un déjà vu o es un pensamiento viejo no sé en verdad pero no me estás diciendo que durmiendo que está esa mujer durmiendo sí entonces si ella está durmiendo ella lo que puede tener un sueño estar soñando entonces cuando se sueña hay personas que hablan hay gente que habla lo que hizo en el día pero hay otra gente que habla dependiendo de lo que está soñando así como existe en otros trastornos como el sonambulismo hay gente que que no necesariamente caminan sino que tú ves que se sientan en la cama y comienzan a conversar y conversan cosas incoherentes que no necesariamente tienen que ser la realidad ay yo te tengo que decir algo si ella se sueña con otra persona y hasta llega a tener un orgasmo eso no puedes considerarlo infidelidad porque ella no tiene control sobre su sueño ella no tiene control y puede soñarse hasta con un hombre feo que no le guste es decir ella no tiene control de su sueño ahora así como tú me lo dijiste con esa misma tranquilidad tú tienes que decirle mi amor yo te he dicho a ti que tú hablas durmiendo pero mira tú tienes varios días mencionando a un Juanito y hasta haciendo gemido no sé y movimientos raros porque señora hasta movimientos hacia el cuerpo hay gente que se saborea entonces tú debes de decírselo las parejas tienen que no deben de tenerle vergüenza ni deben de tenerle miedo al otro si hay eso entonces es preocupante ejemplo si ella a ti te dice que no que ella no hizo eso mira ahí entra algo chulísimo que es el celular cuando vuelva a pasar tú la grabas pero no para atacarla porque cuando tú estás soñando usted no tiene control de lo que está pasando toda la cantidad de gente que ya me escribe o me llame me dice yo me tengo un cargo de conciencia porque soñé con un primo del esposo mío que ese señor yo tengo años que no lo veo y tuve un orgasmo con él fue un sueño tú no tenías control de eso no hay control sobre eso hola saludo doctora como está bien y tú trabajando qué bueno mira doctora yo estoy pasando por un proceso wow mi madre murió hace unos años ya y fue una pérdida como que yo entendía que le habría superado ok qué sucede doctora yo hace unos días hace unos meses ya logré tuve un logro grande en la vida de cualquier persona yo compré la casa de mi mujer de mi familia ok y eso en vez de ser una satisfacción me ha dejado como una tristeza y es porque va la gente de mi esposa a la casa ella se siente muy contenta su mamá todo el mundo contento y yo hubiese podido querido también que mami vea ese logro que yo 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 he podido construir ok pero y la vieja no 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 pero tú sabes que tú sabes que parte parte de ese logro fue gracias a lo que ella inculcó en ti de la que sí sí pero desde ahora en diciembre también estoy hablando de las navidades ahí nosotros nos reuníamos mamá te hace mucha falta de los familiares y esa se va a hacer la primera reunión mi vieja no va a estar ahí no mamá no va a estar física físicamente no pero mamá vive en ti tú eres parte de mamá tú tienes muchas cosas de ella ¿verdad que sí? ahora que te faltó decirle que te faltó darle siempre nos pasa siempre decimos me faltó más te amo me faltó un abrazo me faltó decirle cuánto cuánto la amaba cuánto quería hacerle también una casa a ella pero me acabas de decir que tienes familia entonces papá que te sirva para entonces replicar en tus hijos aquello que no pudiste hacer con ella en el sentido déjame decirle más a mis hijos que los amo déjame enseñarle a mis hijos todo lo que mi mamá me enseñó para que yo hoy en día sea un hombre de bien ese es el mejor legado que te dejó tu mamá te dejó el legado de ser un hombre de bien un hombre de familia un hombre que piensa en los suyos y claro es normal que extrañes a tu mamá es normal que tú digas me encantaría que mi mamá viera mis logros no sé cuáles son tus creencias espirituales hay gente que cree que donde ellos están están en un mejor lugar y que nos cuidan si ese es tu ejemplo de donde ella esté está observando muy orgullosa pero mamá siempre va a vivir en ti tú eres parte de ella tú continúas el legado de ella vamos a una pausa y en breve retorno y ahora continuamos con la receta médica de la Z estamos de regreso en la receta médica de la Z estamos hablando por qué me entristece la navidad por qué me hace sentir mal por qué cuando llegan estas fechas me descaigo por qué realmente no la soporto no entiendo y eso no siempre pasa hay personas que le puede pasar toda la vida porque se han visto muy marcados por su infancia que no fue fácil y cuando digo fácil no necesariamente es por pobreza sino a veces es por la ausencia de uno de los padres por violencia que se vive entre los padres por un tema de consumo de sustancia son tantas las cosas que pueden marcar a un ser humano que todo eso puede cambiar totalmente todo eso puede cambiar y muchas veces necesaria no siempre pero muchas veces necesaria la ayuda de un psicólogo hola hola ¿cómo estás? bien doctora bien gracias a Dios y escuchándola a usted más cada día gracias por tan profesional que usted doctora gracias yo escuchando esos comentarios de todos los amigos que han llamado y yo llorando aquí sentado escuchando porque así mismo doctora pasando por esa misma situación más o menos me siento ok murió mi madre murió mi padre murió mi hermana querida su hermana y nosotros pasamos la navidad en familia claro pero no obstante doctora la enseñanza que nos dio nuestro padre de pasar en familia ahora yo me gozo con mis hijos y mi demás familia que quedamos exacto una parte de ella vive en Estados Unidos pero nosotros somos todos unidos doctora usted sabe lo que una familia unida que nos queremos todos que mis hermanas cuando no vienen llaman mandan todo por el estilo que bueno es decir que yo escuchando el programa yo digo wow pero es verdad que ser profesional es lo mejor que hay porque esa doctora con ese programa yo digo ¿por qué ella cogió ese tema tan especial para la familia? gracias de verdad como te dije al inicio tuve la oportunidad tenía mucho no pasaba por una plaza y después que salí de una conferencia que di el sábado en una plaza me di una vueltica y la gente de verdad que siempre están atentas conmigo me saludaban hola doctora por favor en la Z trate este tema un señor se me acercó y me dijo mire mire esto es talus mire esto es talus y quien va a querer celebrar navidad cuando lamentablemente mi mamá murió entiende entonces yo dije no yo tengo que hablar de esto porque en realidad tenemos un mal concepto y no me quiero no me quiero ir hoy sin que entendamos que no somos quien para juzgar a nadie como esté celebrando su navidad no quieran presionar a aquella persona que dice por favor no quiero no la presionen aquella persona que dice hoy no quiero este año poner el arbolito no presionen ay yo vengo y te lo monto y yo te pongo y yo te esto por qué porque nosotros tenemos que aprender a respetar las emociones de cada quien ahora que esa persona te diga ayúdame que mis otros hijos quieren pero la verdad que yo no me siento en ánimo tú quieres ayudar y esa persona te dijo que no quiere salir el 24 sácale parte de la cena y llévasela a su casa y no la critiques porque quizá anda de peluña o de peluña la casa oscura está viviendo su pérdida está viviendo un mal momento tú quieres ser de aporte y ejemplo ha tenido una pérdida hace poco no te preocupes mana que yo voy a yo te voy a traer la cena todos los días mira el sábado yo voy a ir a lavarte la ropa porque cuando tenemos pérdidas cuando tenemos dolor o cuando nos conectamos con la pérdida nos ponemos lento nos ponemos muy lento entonces tú quieres ayudar tú quieres que esa persona mejore en vez de estar dándoles recomendaciones desde tu perspectiva de que tú tienes que soltar eso que llorar no te va a hacer bien que tú tienes que echar para adelante nada de eso funciona funciona el mira te voy a llevar unos pateles en hoja que yo sé que a ti te gustan o voy a pasar por tu casa a dejarte cinco panes de agua de lo bien calientico para que tú puedas cenar o desayunar y tu familia a veces en los pequeños detalles es que vamos a encontrar la grandeza y la conexión de nuevo con los demás y el amor que nos ayuda y nos empuja hacia adelante esto es una maravillosa época como debería ser el año entero pero en esta época mucha gente también quiere desprenderse y quiere ayudar a otros quizás por lo bien que les fue en el año a veces no es necesario un objeto es tiempo dedicación una escucha activa un hacerlo sentir que estamos para ellos y también le agregaría este año este año que no termine el año sin que ustedes siembren un árbol vamos a ser la diferencia como país ayudemos con el cambio climático que nos afecta a todos y que lamentablemente nuestros hijos y nuestros nietos son los que van a pasar la peor si nosotros no accionamos desde la sociedad no desde el estado espero que hayan disfrutado muchísimo el programa en el día de hoy si quieren alguna cita con alguno de los especialistas del centro vida y familia puede llamar al 809-566-0948 y con muchísimo gusto los vamos a atender